y si a todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de War Thunder donde nos encontramos con el T55 hito 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 me tardé en sacar este vehículo porque bueno vamos a decir si me barajearon un poquito porque antes estaban los T62 no sé por qué estaban los T62 antes no sé si es por aquella cuestión del premium este que te da el T55 AM pero el punto es que aquí está que lo tenía por ahí no me acordaba que ni le había sacado vídeo me di cuenta de que me regalaron un talismán también con este vehículo ni me había percatado que tenía talismán a veces los tengo ahí ni siquiera me percato de él aparte de eso esto es un vehículo un poquito un tanto icónico en el sentido de qué por qué y en cuanto a qué en cuanto a que este es el equivalente a la AK-47 que todo el mundo sabe que es el fusil de batalla más comercializado usado y icónico de todos los tiempos o digamos así de nuestros últimos tiempos en cuanto a armamentísticamente hablando el AK-47 quien no sabe que es una AK-47 el fusil de asalto más utilizado en todo el mundo digamos lo que después de los Sherman después de los Sherman y mucha gente no sabe esto o bueno no está mal la comparación pero este es el vehículo soviético más vendido de todos los tiempos más utilizado por distintas naciones y que aún al día de hoy tanto es así que se comercializaron y se usaron estos vehículos fueron como quien dice el caballito de batalla de nuestros amigos Bolches en la guerra fría y etcétera 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 que al día de hoy todavía muchas de estas unidades como tal y se conocen de 55 se encuentran en campos campos y campos de nuestros queridos amigos en Ucrania y muchos de los cuales siguen inclusive operativos en muchos países digámoslo así de regímenes asociados con nuestros amigos soviéticos digamos lo comunistas dictaduras comunistas como es el caso de nuestros amigos cubanos y nuestros amigos norcoreanos que todavía los tienen operativos claro más repotenciados pero los tienen operativos nuestros queridos amiguines de verdad que no sé no sé esto es tontería y de ahí viene el porqué el amigo tiene munición flechón y dice bueno pero que el T-55 tiene tiene porqué este es un vehículo que ha llevado varias modificaciones a través de los tiempos desde que salió hasta el día de hoy tengo que probar el T-62 otra vez porque es que no me deja convencido y es que creo que si no me equivoco es la misma munición del T-62 creo no estoy bien cien por ciento seguro no 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 que eres un abre Gagin devuelven mis FPS son míos me pertenecen son de mi tarjeta de video no me los puedes quitar de verdad que no me los puedes quitar uff que horrible va el juego de verdad que horrible va el juego va fatal me va tirones no sé si es se me bajan mucho los FPS a ver no sé si puede ser conexión si puede ser conexión porque la conexión también te baja los FPS la transferencia de datos hace que el juego también se congele no le hago nada no sé no sé si aquel desapareció rápido están viendo estaba ahí y de repente ya no está vi ahí uno que está somando ligeramente su canon te lo te lo te lo capo malvado ya salió ahí otra vez no que si y más si yo estoy jugando con este Packet Lodge y con esa caída de eso uff ni supiste de dónde te cayó lo pote uff ni supiste de dónde te cayó lo pote miren dónde van todos ya yo apenas estoy saliendo no sé por qué siempre me da tanto retraso para salir por este por este mapa siempre siempre se me cuelga el mapa siempre me va a pasar lo mismo no sé si es que este este mapa este este es un mapa que agregaron con supuestamente los nuevos servers ya los reventaron a los que se estaban metiendo para allá vean el mini mapa a los que se estaban metiendo por allá los reventaron así pa 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 o sea nada más asomaron y pa 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 o sea que vienen vienen metiendo rush durísimo por allá y es que la gente también se meten y no ven a mí me emparentan con muchos de ustedes queridos hermanos y déjenme decirles unas cosas ellos tienen las de ganar porque ellos al tener los servidores más cerca renderizan primero ven todo primero se posicionan primero cuando nosotros los vemos ya ellos nos vieron hace rato ya sabía que iban a llegar por aquí porque es que este el único punto donde se puede llegar es a este y vienen destruyendo ahí se metió el otro vienen destruyendo agentes porque vienen haciendo el el característico rush de 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 war thunder contra strike porque ahora todo el mundo juega contra strike aquí en este juego no sé por qué pero se meten así juegan así porque no porque juegan así no sé les gusta jugar así o sea les gusta correr 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 y los que se vayan consiguiendo por el camino eh reventarlos así o sea si te revientas uno bien si te reventaste dos perfecto si no reventaste ninguno y te reventaron a ti tampoco no hay ningún problema bueno a la gente le gusta jugar así bueno que jueguen así ya no ya no es que no no sé qué hacer iba a llevar al que acabé de conquistar no sé no sé porque es que hasta me cuesta me cuesta hacer videos por esto me cuesta hacer videos por esto me cuesta hacer videos por esto imagen estos tieres ya claro te metes en una batalla ves el minimapa y cuando lo vuelves a ver ya no está tu equipo tan oscuros los aviones buscando ahí está me voy a meter a rucho ahí está víctima 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 voy a ruchar también voy a ruchar también y que sea lo que tenga que ser y voy a jugar mongoloidamente mira ahí está hay otro más díganme si ustedes también lo notan pero yo noto que la munición cinética algo le hicieron que ya no hace daño cinética mire 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 también no o sea le pasamos rozando al conductor y le dimos directamente al motor no tenía que haber liquidado a todo el mundo o sea tengo estoy obligado a cargar las ITF para poder liquidar a una pichachera antiaérea o sea la cinética ya no tiene fuerza cinética crees que no te vi eres capaz de decir no bueno voy por aquí tranquilamente porque nadie nadie soy aquí inmune a todo mundo pero bueno ahí está bueno también tuvo el amigo también tuvo mala suerte está jugando bien está jugando bien lo que le salió mal fue que me consiguió en mi delante qué pedazo de mapa más malo qué horrible mapa uff de verdad que uno de los peores mapas que han metido Gallen y hay dos y hay dos como hago no tengo depresión tengo que subir y el chasis tengo que subirlo por aquí subir ahora un poquito ok allá está y fuera de las maniobras que tiene que hacer uno con estos tanques no es malo ojo el tanque no es uno es bueno más bien es bueno y tú qué pasó ok ahí hay uno los acabo de ver pero no vi qué tanque era posiblemente hay otro más este se está cuidando si hay dos porque el abre dispara y después bueno no a contarle el tiempo pero hay otro hay otro metido ahí está hello esto no me gustó no me gustó en absoluto hay que cargar otra vez las IDFs les tapamos el corcho vieron como salió la la tapa del corcho volada hacia arriba 390 milímetros las IDFs no está nada mal pero prefiero a veces más uy hermano lo malo fue que ya te vi ya sé dónde está eso es lo malo 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 no importa que eches el humo ya cuando ya te tiene imprecisado te tiene imprecisado van a seguir viniendo por supuesto van a seguir viniendo el tanque malo no es inclusive hasta me atrevo a decir que bueno a mí me regalaron el talismán pero para meterle talismán para que te ayude a investigar el resto de de Rusia no lo veo nada malo yo lo hice con el T-62 porque era el que estaba en el lugar del T-55 todo el T-55 actualmente y no me arrepiento porque es muy bueno no no te crees yo te vi chamo no dale no te no te bajes porque yo te vi dale no no porque dispara porque dispara porque dispara si tenía el botón pisado en el mapa uff era un si era un 87 uff y esas cosas no sé que le hicieron que las cinéticas le subieron le subieron valores de daño a esa pues te vi hay bastante gente por acá porque ya están todos arrinconados a veces se ponen allá arriba en la montaña pero creo que los tienen bloqueados con el otro spam por allá de repente no creo que se vaya a poner nadie te vi malvado saliste saliste mal ahí saliste muy mal ahí viene un ZCU que es impresionante ese ZCU es impresionante que esos pichacheros cañón de 57 hagan lo que hagan vamos a esperar a ver si no vienen porque por allá que mira no hay nada que esperar ya llegaron ya no empecemos no empecemos no empecemos munition no empecemos y ahí hay otro pero que otro leito estate quieto ahí dale no sé si es un M48 vija me están disparando el tanque bueno es bueno es ya les tengo las municiones buenas ya ya todo le bastante bueno es inclusive me atrevo a decir que hago la acotación de que a mí me dieron el talismán pero si le quieren meter talismán y con este vehículo tratar de pujar la investigación de toda de toda lo que les quede de la Unión Soviética Rusia digámoslo les va a ser bastante bastante bien bastante 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 ahora si se quieren aguantar un poquito más esperar un poquito más T62 y si quieren ser un poco más efectivo T62M el que tiene el blindaje extra esa cosa es en donde está es un horror de tanque y ahorita que lo agruparon con otro T62 no mucha gente se lo saca pero de verdad que es un horror ahora si no quieren esperar mucho y se les hace un poquito pesada la investigación y quieren sacárselo un poquito más rápido metanle talismán a esto mi recomendación el T62M pero si no quieren esperar puede ser este tiene ligeramente ligeramente no vas a salir te quedaste ahí tiene ligeramente un poquito casi imperceptiblemente un poquito menos de rendimiento que el T62 un poquito menos un poquito menos veo al T62 mucho mejor y aparte que tiene ese cañón largo que le da mucha más velocidad o sea más más jalada a la munición pero este no está nada mal en absoluto no tiene nada 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 mal aparte que tiene esa ametralladora adicional ¿qué estás haciendo? como te agarre como te agarre la distancia tampoco no está nada mal no tiene térmica tiene nocturna pero 8.0 a tomar eso también en consideración ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? no hay pablo ¿qué? se quedó ahí si se quedó se quedó atrás de las piedras no quiso seguir avanzando tenemos superioridad en el mapa miren la ubicación de los aliados y no quieren salir están súper bien ubicados y de verdad que no sé qué están haciendo el que tiene le salió por fin el que tiene una posición un poquito más comprometida pero es la posición que tenía que tomar yo para tratar de ir ir puxando el mapa soy yo no hay nadie arriba ahorita que me estoy dando cuenta ¿y este qué le pasó? sí claro que ahí siempre hay no hace falta que marques que ahí siempre hay gente vamos a tratar de zumbarle con esta un poquito de explosive por allá va otro me de spawnio así 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 eso conductor de carga ah ya es muy tarde para ti chamillo primero que te colocaste es mal no tenías que haber no tenías que haberte puesto por ahí pero no está nada mal el vehículo no está nada mal si estás llegando aquí y los tienes en verdad que está muy muy bueno su battle rating está bastante bastante jugoso bastante bastante jugoso aparte que tiene su estabilizador su ametralladora de 12 adicional tiene buenas ópticas hay que decir la verdad tiene muy buena movilidad no lo vas a notar no lo vas a notar hasta que tengas motor y tenga transmisión pero una vez que tengas el motor y la transmisión vas a notar bastante un cambio drástico wow no hay de donde me... no de allá si tenía que ser uno yo me imaginé que tenía que ser una hit defense ah te vas a meter ahí atrás de la piedrita me rompiste la recámara yo siendo tú avanzaba y ruchaba pero bueno mira casi 40 segundos para reparar una recámara con la tripulación casi 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 que completamente toda 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 fuleada y en cambio yo le disparo a veces a algunos vehículos le disparo y cuando voy a ver yo digo no tengo tiempo suficiente de rucharlo cuando voy cuando apenas salgo de la cobertura boom me lo llevo por la boca digo pero pero que pasa aquí que pasa Chamo es solamente aquí a mi que me dan 40-50 minutos de reparación perdón segundo de reparación a los demás le dan 10 y 15 pero bueno y eso que este tanque ruso supuestamente las tablas de reparación para los tanques rusos son inferiores a la de los demás las más altas son las de los alemanes aunque usted no lo crea ya que salió le estaba diciendo que no se metiera pero la gente no ve el minimapa la gente no le gusta el minimapa yo creo que hay personas que hasta se lo desactivan creo hay una opción para desactivarlo o inclusive hacerlo más chiquito más grande yo creo que o lo ponen muy pequeño o lo desactivan pero de verdad que es una tontería tan grande que personas no ven el minimapa del juego por eso que les digo esto es Counter Strike si no porque te ponen porque te ponen un minimapa el juego es táctico chamo el juego es táctico por eso es de ese minimapa ahí wow es que un M48 me disculpan que estoy un poquito ronco me estoy comenzando a sentir la voz y vas a cambiar la tripulación más rápido que nadie verdad que si? dime que si no me hagas quedar mal ves lo que estoy diciendo yo no me hagan quedar mal por eso que digo me la sé todas más una más otra más y una más de ñapa ahí adicionalmente yo lo sé el único que no cambia de tripulación así de rápido soy yo vaya que no hay no ya no hay nadie no ya esto está listo aquel no creo que venga por mi porque de repente está reparando la anilla y ya la batalla se terminó y mi team uy estoy viendo el minimapa ahora y mi team el tanque es bueno no puedo decir lo mismo de mi team pero el tanque si lo puedo decir el tanque si lo recomiendo no recomiendo mi team pero el tanque si jueguenlo chicos porque está de muy 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 bueno el tanque vengalo vengalo ya listo se terminó la batalla bueno por lo menos le aguantamos y listo y listo